El gobernador, en estos días surgió una serie de versiones que no sé cuáles son verdades o mentiras y son mitos y leyendas del famoso ofrecimiento para que usted sea vicepresidente de la nación, que sea candidato a intendente, un supuesto diálogo en un helicóptero, ¿qué hay de cierto? ¿Cuál es su versión? La verdad que a mí me desgracia, por una semana me hace candidato a vicepresidente, la otra semana el candidato dice que la presidenta, la otra semana le decía candidato a vicepresidente que me quiere ver el fondo. La verdad, yo me tengo que ir a favor, porque los cordobeses me dijeron no para que piense a dónde voy a ir a parar cuando termine y me ocupe eso, sino que me ocupe los cordobeses. Los políticos, que cuando llegan a un cargo, se preocupan en el cargo siguiente, en vez de gestionar bien lo que la gente le confió, le suele ir mal en la gestión. Y yo, por lo tanto, me tengo que dedicar a gobernar Córdoba. Y bueno, cuando llegue, la época electoral, se verá. Yo sé que si gobierno viene Córdoba, seguiré después en algo en la política, o el año que viene, o después. Pero yo tengo que cumplir con los cordobeses. Por lo tanto, todas estas cosas, a mí la verdad... Entendente. Entendente, ya está hortado. Usted acá el año pasado lo dijo acá. Hay una hora, la vida, para ocupar los carros. Mi hora para decir intendente, ya paso. Yo creo que los candidatos intendentes, porque eran del peronismo, de las elecciones internas, también se le irá para un senador del partido. Pero mi hora, para ser intendente en la ciudad de Córdoba, ya paso. Y yo lo dije, yo no cambio lo que digo. Yo también dije, creo que por ahí algunos se extrañan, porque... Dije, bueno, se va a votar con las reformas. Yo siempre digo, Córdoba va a votar con las reformas políticas. Acá trabajó una comisión de aspecto, aconsejó una reforma, se tomaron muchas cosas de eso. Se sancionó una ley, la justicia está trabajando muy bien para aplicar las reformas políticas y hacer un salto en la calidad institucional de los peruanos. No voy a aplicar, los que piensan que no lo iba a aplicar, por una circulación electoral, se equivocan, digo, no me conocen como los que pensaban que a mí me van a hacer que pusiera la provincia de Chodillas en que lo apriete el gobierno nacional, que se comentó en Buenos Aires, el gringo no va a aguantar porque Córdoba es muy vulnerable, está loco porque no afloja y levanta los juicios. Le dije, no señor, le emito casi moneda, pero entre yo sea gobernador Córdoba no se va a rodillar. Y la realidad vino a decirlo que en la disposición era la acertada por cómo se desarrolla. La realidad es de que se va a votar con las reformas políticas y me tiene sin cuidado que eso impida que se vote el mismo día gobernador de presión. No tiene decidida la fecha. En marzo o abril voy a decir cuándo es la fecha de elección de voto. Al cual lo dije en todo el año. Está bien, sí es cierto, acá lo dijo, el año que viene hablamos, el año que viene hablamos. Pero usted no tiene la fecha que le gustaría, digamos. No, no, la verdad... Necesito una primicia. No, no lo sé. Necesito un título, respetelo de suerte. Le doy un título. Vamos, seguramente en los primeros 15 de enero vamos a lanzar con Aeropuerto Argentina 2000 la remodelación y la ampliación del aeropuerto. Eso era una necesidad que yo le había planteado formalmente a la gente del aeropuerto 2000. Me mostró el proyecto, seguramente lo lanzaremos la primera quincena. Es un proyecto que a un aeropuerto, que es el segundo aeropuerto del país, que está llegando vuelo internacional, que nos transformamos en un centro aéreo, la verdad que hacía falta. La gente está ahí en el vuelo. Esto ya me mostraron el proyecto y lo vamos a poner en marcha en los primeros 15 de enero. Lo vamos a hacer la presentación formal y espero que en febrero o marzo se pueda poner en marcha. Le quiero agradecer la gentileza de haber venido. Sé que andan los fiques hoy. Muchísimas gracias por la visita, así como nos visitó el año pasado. Que pase un feliz año. Su feliz año va a ser el nuestro también, porque si le va bien a usted, nos va bien a nosotros. Dime rápidamente, ¿terminan la ampliación de la terminal y la nueva casa de gobierno? Sí, el año que viene. ¿El año que empieza en un rato? Sí, el año que empieza en un rato. ¿Entro un rato? ¿Van a full? Sí, vamos a full. Ayer habilitamos, yo tengo la alegría de haber habilitado ayer ya la costanera. Era una obra complicada, digamos, y se hizo en tiempo y forma. Tengo la alegría de haber terminado la iluminación de los trabajadores. Y para estar los trabajadores, supone la capacidad que tenemos de trabajar con los trabajadores, haber terminado la iluminación de la civilización, este año haber iluminado desde el tropezón hasta la cadalera. Y bueno, además de que esta obra va a estar lista el año que viene, este año vamos a despedir el año entre los Paz, igual que Río de Janeiro, 23 toneladas de fuego artificiales, igual que Río de Janeiro, eso bueno, lo tienen el mar, nosotros tenemos el lago San Roque, y van a ser 38.000 bombas, digamos, de colores, o sea, porque me parece que Carlos Paz, que es nuestra perla y la sierra, merece tener un año nuevo, tener un soltazo de fuego artificiales de esta manera. Bueno, que tenga un feliz año. Igualmente para ustedes. Muchísimas gracias. Para todos los corredores. Para todos los corredores. Muchas gracias. Felicidades.